La verdad es que fue un momento especial, un momento espectacular, tenía más ganas de llorar porque cantar el himno nacional, imagínate, en un mundial, me había tocado cantar un mundial juvenil, sub-20, pero uno como chico cuando empieza a jugar al fútbol, las pilas siempre representar a su país, fue algo espectacular y inolvidable. La verdad que en un camerino de selección lo más importante es convivir con tus compañeros, presentar el país, el camerino empieza la ilusión y después demostrarlo en el campo de juego. El camerino espectacular, había tenido la posibilidad de haber convivido mucho más con Iván Hurtado y muy acogido por él y también los otros compañeros, en el caso del team, Edinson Mendes, La Sombrita también, Ulisse, la verdad que con todos, la verdad que muy acogido por todos ahí. La posibilidad de que me había dado el entrenador, de confiar en mí porque imagínate que un jugador de tanta trayectoria, de tanta experiencia y venía jugando muy bien el venatorio, como el caso de Marlon Ayubic, reemplazarlo, era importantísimo. Teníamos un buen grupo, lo sentíamos como en casa, un grupo con mucha alegría, basta que esté el pariente, no hice riesgo ahí, el que hacía gozar a todos, la verdad. También uno ahí con los chicos, con Eizo también, que éramos prácticamente, y Edwin que era el que me carajeaba cada rato y me decía, eh Castillo no te mueves, dale, con todo. Pero bien, eso me ayudó mucho a tener carácter también porque son de esos jugadores que tú cuando juegas con él al lado, te motiva, son de esos que meten, que esa chica sea la figura que sea en ese momento, entonces todo eso uno va aprendiendo como joven y la verdad que jugar con él es espectacular. También en cuanto al tema de nuestra comida, estábamos como que se llevamos en Ecuador, buenos pataconcitos, quesitos, estábamos bien, la verdad que estábamos como en casa prácticamente, nos sentíamos bien, la federación había hecho un gran esfuerzo para que nos tuviéramos cómodos también. Normalmente siempre los rumores salen, la verdad que habíamos escuchado varios jugadores a través del profe, teníamos en ese entonces preparador de portero de la selección que también tenía buena comunicación, Rubenzo Carrá, entonces él nos dijo, pilas que están ahí, entonces ese era el objetivo, primeramente estar entre los 23 y luego pues con el transcurso de los partidos uno iba ganando su espacio, pero yo no sabía que iba a arrancar titular, eso no, porque teníamos jugadores como te dije hace un rato con mucha experiencia que venían jugando continuamente que era Marlon y Edwin, que eran los titulares y bueno, cuando se quieren dar las cosas se dan, ¿no? El pedido de regreso, hay tiro de izquierda por la puerta de la izquierda. Muy buena reacción de juego, la pelota se recolaba por el segundo, en palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Le mete todo a la derecha! ¡Segundo! ¡Y hace el primero del partido! ¡Segundo Castillo! ¡Aprovecha el rechazo luego del tiro de esquina a la... ¡Gol! 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 ¿Qué pasó aquí en ese momento? No, la verdad que... Primeramente con la ilusión grande de... de poder ratificar... una de que podía ser una opción de cambio en el mundial, más que todo, ¿no? Porque no sabía, como te digo, si iba a ser titular o no, pero... sí ratificar al profe que había... elegido una buena opción para estar en un recambio, ¿no? Y luego... el partido fue espectacular, porque fue un partido con Colombia, donde pude marcar un gol de volea... espectacular, que... a veces nos ponemos a gozar ahí con Antonio, ¿no? y me dicen, ¡Borocho, nos metimos ahí! La gente... estaba con esa ansiedad, ¿no? de que me hiciera el torneo siempre, ¿no? esa ilusión de... de poder trascender, de poder dar la alegría al país... y siempre esperando esa ilusión de poder jugar el primer partido, y tú dos, tres días antes sabes que vas a jugar y... y tan solo que sea una decisión ya... por otros factores puede salir, ¿no? pero ya sabíamos quién iba a jugar y... y eso lo... lo fortalecía mucho más a uno para saber que hay que estar preparado. Comienza el juego... por aquí... y... estamos jugando... a que nos sentimos en Colombia... cuando hay torneos cortos como estos... como en una Copa del Mundo Especial siempre decimos nosotros los jugadores... hay que ganar el primer partido... ese es el plus para poder clasificar y ir soñando. y con muchos chicos... eh papá ya hicimos lo más importante... lo más difícil que era marcar un gol... ahora... que vengan ellos... vamos a descuidar esto como que se fuera nuestro tesoro, ¿no? esa fue la voz de atrás... Iván Hurtado el más experimentado... y nosotros que estábamos ahí... un Antonio también motivadísimo... que yo soy Ñaño... aquí no nos ganas nadie... ¿cuántos años tiene este muchacho? ahí está Luis Antonio... en el segundo prácticamente dijimos... lo liquidamos, ¿no? porque... lo pudimos... tener los rivales... al final lo terminamos... golpeando, ¿no? que fue el... el gol ya prácticamente... que una jugada espectacular... entre Antonio... e Iso Mendes... y después que le dan el pase a Cavie... y Cavie lo habilita muy bien... al team, ¿no? y ahí es Cavie... es... 2-0... jugar con la selección... ganar... y en un torneo como ese... como Copa del Mundo... uno lo que quiera... hablar con la familia... ver cómo está la gente festejando... y... teníamos más ganas... de irnos al hotel nosotros... que... que estar en el camerino, ¿no? la verdad que... muy... muy contento... y feliz... de cómo se... manejó la gente... durante el Mundial de Alemania... te quiero mostrar un video... ¿no? un Mundial de vivir de adentro... espectacular... ¿no? la sensación... eh... eso que se te eriza la piel... si tú cantando un himno nacional... en eliminatoria... es espectacular... imagínate... saber que está en la máxima cita del fútbol... que es un Mundial... ¿no? para mí es lo mejor que tiene el fútbol... jugar un Mundial es lo máximo... entonces... estar en esa cita... poder... cantar el himno... de tu país... estar en los ojos de todo el mundo... representando a tu país... con esa energía positiva que... mandan todos los ocuatoriantes... en cualquier rincón donde estés... con esa alegría... que quieren que Ecuador juegue... la verdad que... estar de adentro de un Mundial... jugarlo es... espectacular... por eso le digo a los chicos... que ahora van a este Mundial... que lo disfruten... que lo hagan de la mejor manera... que piensen... en disfrutarlo, ¿no? y lógico... con responsabilidad... saber que... atrás de ellos están... con millones de ecuatorianos... esperando... que le vaya bien a ellos... y mandando su energía positiva... mientras la planeamos... pique... sea congrande... sea con Efendimiz... alaim... conkikik... en el Granada... de egiscia... porque la interna... que ve... que seerne o no fragments... Honor X7 con un diseño premium, extraordinaria batería para 20 horas de video y música, pantalla full view, procesador Snapdragon con una experiencia poderosa, Honor RAM Turbo para una navegación rápida y fluida, abre más apps en segundo plano, Honor X7, energía extraordinaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.